Las nuevas generaciones de las royals vienen pisando fuerte. Son el relevo generacional y todos los ojos están puestos en ellas. Abiertas, espontáneas, tímidas, todo tipo de adjetivos aparecen en los medios sobre estas niñas a las que vimos nacer y que ya se han convertido en unas guapas jovencitas. Victoria, Federica, Irene, Leonor y Sofía son las cuatro españolas. Las nietas de los reyes Juan Carlos y la reina Sofía se han convertido en el objetivo de la miradas. Cada una con personalidad completamente diferente y con algunas características en común. ¿Quieres conocer cómo es cada una de ellas? Pues sigue leyendo que te descubrimos todo de cada una de ellas. Se han convertido en influencers en mayor o menor medida y son muy... Seguidas por gente de distintas edades y generaciones. A pesar de que su apellido pesa e intimida, tienen un nutrido grupo de amigos que están a su alrededor. Si en algo han coincidido los hermanos Felipe VI, Elena y Cristina y sus parejas o los que fueran Leticia, Iñaki, Urdangarín y Jaime de Marichalares ante todo, en que vivan como unos niños de su edad y alejados del... Todos han fomentado también la idea de que sus hijas sean grandes aficionadas al deporte tanto practicándolo como siguiéndolo. Y es que todos los hijos de los reyes han sido grandes abanderados del deporte y de los Juegos Olímpicos, J.J.O. Eso sin mencionar que Iñaki y Urdangarín que ha sido una gran figura de balonmano, antes de que le diera la vena de los negocios en aquella época idílica de su vida. Los tres hijos de los eméritos como ellos mismos han sido muy aficionados a las regatas. Por su parte y, aunque no ha compartido tanto las afición a las regatas, la reina Leticia es una amante del cuidado de la mente y el cuerpo y no hay nada más que ver que su figura trabajada. Pero ¿y ellas qué aficiones tienen? Victoria Federica de Marichalar y Borbón es la nieta más popular, la más conocida a pie de calle o eso creemos. La joven nunca se ha pronunciado y era muy símida y discreta, pero a sus 20 años tiene una vida. Nacida el 9 de septiembre del 2000, se ha convertido en objeto del foco mediático. Es la que más sale y entra, a la que más se ve. Aunque siempre ha intentado pasar desapercibida, no puede evitar ser hija de quien es. Parecía que su hermano Froilán era el más díscolo, el que más la liaba, pero parece que ahora el centro está en ella. Y es que, gusta más. Estudiante del The College for International Studies, CIS, donde estudia ADE, no es tan hostil como su hermano. Se ha convertido en una guapa joven con una personalidad arrolladora. A pesar de su timidez y de casi no saber cómo es su tono de voz, su imagen y comportamiento lo dice todo. Siempre ha hecho gala del cariño a sus abuelos en público y durante mucho tiempo venció su timidez con ayuda de un calcetín que llevaba a modo de Dudu cuando era pequeña. No es la típica niña que vista de acorde a las fórmulas pensadas dentro de lo que sería una royal, ni de las modas. Aunque sí que la sigue, se ha creado un estilo muy Victoria Fede. Camisetas, pantalones anchos o estrechos según el momento, chaquetas tipo kimonos, y collares y pendientes étnicos. Ha querido ser discreta, pero dentro de una familia como la de la corona, cualquier cosa es llamar la atención. Si fuera una chica normal a la que nadie conoce, su vida sería cuanto menos normal. A sus 20 años, se le han conocido ya dos novios, o precisando, dos amigos especiales, el torero Gonzalo Caballero, con el cual tiene una gran amistad, y el DJ Jorge Bárcenas. Dos estilos, sin duda completamente diferentes. Y es que Victoria Federica es muy abierta de mente. A pesar de las críticas que se lleva el sector, ella es una taurina de pro. También le gusta la música house que pincha a su novio. Y se deja llevar por los festivales como el oro viejo de DJ Nano, donde se le ha podido bailar la primera en un reservado. Aún así, Sonada fue su escapada cuando se fue a la sierra de Jaén a pasar el confinamiento en una finca, cuando no se podía salir. Tras varias semanas allí, acabó en Málaga. También le gustan los tatuajes. Hace escasos días, se hacía uno y lo subía a sus redes. Y es que tiene redes sociales abiertas. No tiene nada que ocultar, es una chica de su edad, y para qué andarse con tonterías cuando otros van a desear subir contenido de ella. Pues ya lo hace ella misma. Mucho se ha hablado de sus salidas y entradas y sobre si ha tenido un toque por parte de su madre la infanta Elena y hasta una sugerencia de su tío el rey Felipe. Esta niña lo lleva de cuna, ha nacido y vivido con ese mensaje desde que nació. ¿Será así como se ha comentado? A Victoria Federica le gusta seguir la moda de las uñas y también ha cogido el hábito de fuma, como su abuela la reina Sofía. Y ha sido muy... Espero que muy... Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.